La Auditoría General de... ...hace parte de esta gran oportunidad y por ejemplo... ...Pelle Delgado... ...Presas Armadas que presentaron los... ...Pelluca de la Costa y grandes... ...Pelicicios... ...Veo a pasar la barrera de los cuatro... ...Pintana número cuatro... ...Entretenimiento y ojo... ...Ceviches... ...Ceviches... ...Fotografía a través de la... ...Industria del Petróleo... ...Nunca pensé pasarla... ...Es el máximo grado en la carrera militar... ...Dólares de la compañía Pacific México... ...para el desarrollo de proyectos de gas natural... ...1500 millones de dólares de Royal Caribbean... ...para un desarrollo turístico... ...Y permitiría el aborto antes de la viabilidad... ...del feto fuera del útero... ...Creo que no es necesario hacerse un aborto... ...sabiendo tantas personas que pueden... ...Cosa que me parece que en cualquier ejercicio... ...Un intercambio que hay en otros países... ...Pero creo que el efecto... ...Más allá de lo material... ...Tiene que ser leído en clave simbólica... ...Remarkablemente bueno... ...for the bank... ...We think that's the case... ...this time as well... ...And we know an election is coming up... ...in just under a month's time... ...less than three weeks... ...in fact... ...in the economy... ...Actually... ...Last I... ...Heard about this... ...Ukraine... ...occupied... ...96... ...93... ...Village... ...Israeli ambassador... ...to the former Prime Minister... ...Simon Peres... ...In London... ...Nomi Bar-Yakov... ...An international negotiator... ...and specialist in international... ...Esa persona... ...Unas fotos... ...era... ¡Gracias! 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 Ahora sí, tengo aquí un queso mojo. ¡Catán! Y hoy voy a mejorarla con un... ¡Mar! ¡Claro! ¡Claro! Buscaremos acciones urgentes y sostenidas por parte de su gobierno este mes para revertir esta trayectoria En la carta piden acciones concretas que permitan el ingreso Años de ausencia va a ser esta noche cuando nuevamente Esos famosos Te demandaremos por difamación Por mí, hagan lo que se les dé la gana Pero una cosa sí les digo Ni se les ocurra acertarse a este mostrador ¿A qué venís? Qué cínico que sos Los Estados Unidos no mantiene esos valores ¿Por qué tener una fuerte alianza con los Estados Unidos? Creo que esa es una pregunta existencial Espero que nunca lleguemos ¿Qué es lo que se les ocurra? The thing is fantastic El aeropuerto de Ciudad Real, por cierto, quiero recordar que es un aeropuerto 100% privado El ejecutivo asegura que se ha puesto en contacto con el gobierno autonómico aunque el presidente Que está en contra completamente de la segunda enmienda y eso es lo que se está viendo en las encuestas Con el referente a lo de las votaciones Inmigrantes en un aeropuerto en desuso en Ciudad Real Pero ¿Qué es lo que se les ocurra? ¿Qué es lo que se les ocurra? ¿Qué es lo que se les ocurra? Paraguay, físicamente, en este momento Los triunfos en casa por eliminatoria Nos remontamos a Sudáfrica 2010 El 5 de septiembre de 2009 Paraguay 1, Bolivia 0 Gol de Salvador Cabañas Y en la fecha diecis... ¡Gracias! 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 Gracias.